Como tú, nadie pudo hacer el amor Porque tienes la piel, la niña, el perforo y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme al cielo Y el aire de la vida entregase a mi pueblo en plena opción Porque tú la gente muestra, no es verdad, no quieres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más